El presidente de la Liga Trenquilauquense de Fútbol Miguel Pacheco Miguel Pacheco lo tenemos del otro lado ¿Cómo andas Miguel? Buen día La tarde Miguel Gauna, te saludamos ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿Cómo andas vos? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien Bueno, contanos ¿Qué pasa con esto de la Previde que está exigiendo ahora? Esto ya vino, algún tiempo se habló Incluso se hicieron algunas cositas en los clubes Esto de dividir visitantes con locales Ingreso de una ambulancia Contanos un poco, ¿Qué es lo que está pidiendo de la Previde? Mirá, yo recién acabo de llegar de comisaría Que bueno, me notificaron que la resolución de la Previde En cuanto a las canchas tienen que tener Bueno, tienen que tener los pulmones Y otras cosas más que le piden es una buena entrada de ambulancia Que la mayoría, casi todos, tienen la entrada de ambulancia Y bueno Que no pueden jugar, hay ciertas canchas que no pueden jugar con un público visitante O alguna sí, otra no Y bueno Y no nos llegará a nosotros Solamente la notificación Nos llegó un papel con que nos digan Bueno, tienen que hacer esto Le damos un mes, quince días, todo Llegó hoy a policía Y policía Este nos notifica a nosotros Y bueno Así que Y yo acabo de hablar con este hombre de la Previde De Antonelli Y bueno Dice que hasta que no hagamos las respectivas reformas Los clubes que no pueden jugar con un público visitante No pueden entrar Miguel, bueno Esto a vos te lo La policía te lo comunica Y vos De ahí en más Tomás ahí el tema Te comunica con la gente de la Previde Y te dice eso Este fin de semana se juega el Clásico Pellegrini, ¿no? Sí No, pero Pellegrini no está dentro de De nuestra órbita Porque es policía Que no sé Creo que depende de Saliqueló Ajá Y por lo visto no le han dicho nada A ellos no le han llegado nada todavía Ah, o sea que los clubes de Pellegrini estarían Por más que pertenezcan a la Liga Trenquelauquense Pertenecen a otra jurisdicción policial Exacto Bueno, es raro, ¿no? Porque pertenece a una misma Liga Es muy raro todo Es muy raro todo Digamos ¿Y qué es lo que le están exigiendo a los clubes? ¿Qué tipo de obras tienen que hacer para poder Meter público visitante? Como sabemos acá En estos partidos, en el interior Nuestro fútbol chacarero Es muy importante Porque ingresa plata Porque a los clubes les cuesta mucho ¿Qué es lo que le están pidiendo a los clubes que hagan? Sí, bueno Que hagan un pulmón ¿Viste? Para dividir las parcialidades De cierta distancia No solamente un alambrado que divide Sino que a su vez Hacer un pulmón ¿Me entendés? ¿Viste? Como en las canchas de De primera De cosas que hay que dejar un pulmón Entre hinchada y hinchada Bueno, ahí hay que hacer un pulmón Con un alambrado Que divide así ¿Viste? Como yo le dije Están en el sur Van 100 personas a la cancha Van 100 personas a la cancha Van 100 personas a la cancha No hay que llevar solamente el público local No publico gasto Van 50 personas ¿Qué gasto cubre? No puede hacer fútbol así que bueno ahí estamos y después bueno, el tema de la entrada de ambulancia que la mayoría tiene la entrada de ambulancia pero bueno no sé, para mí la verdad es que me ha acordado me ha acordado porque la semana pasada habíamos hablado que mandaron un tiempo para hacer las obras no mandaron cuáles eran las obras y hoy vienen con que vino de Aprevide que no se posicionó a los públicos visitantes y está todo ahí enumerado cada presidente del club los notificaron y les llegó los barrios que tienen que hacer Miguel, ¿qué te dicen desde los clubes? imagino la calentura que deben tener se puede imaginar se puede imaginar porque si no puede poner público visitante no paga gasto no te cansa pagar al órbito así que bueno no sé, la verdad que es una cuestión de hablar y bueno no sé de última que el público visitante vaya a que se pasa sin camiseta no sé, porque tampoco ¿cómo te das cuenta que me dio uno y otro? para no contar algún cual yo decía que esto esto en algún momento hace un par de años se había también tomado esta medida a través del sistema de seguridad del fútbol de la provincia y se habían hecho en las canchas algunas divisiones con alambre que aún no las tienen los clubes las han sacado porque bueno acá no hay grandes inconvenientes gracias a Dios más allá de algún de algún hecho esporádico no hay enfrentamientos de hinchada ni nada que se les parezca pero bueno la realidad es que bueno solamente podría ser un separador con alambre podríamos decir claro eso es lo que estaba antes ahora no ahora hay que agregarle el pulmón hay que agregarle otro alambrado más a cierta distancia para que haga como el pulmón ajá un hueco entre dos alambres donde ahí no puede ir nadie sí, sí claro acá somos todos conocidos todos amigos más que un intercambio de pará cuando está el partido después salen todos abrazados todos juntos es una cosa loca ahora vos me decís una final bueno está bien y otra cosa pero los partidos de acá no sé no entiendo bien hoy no estaría en ninguna cancha en condiciones de recibir visitante en Trenquelauken mirá hoy tengo que no me vino la notificación o sea que vino la notificación argentino puede recibir público visitante atlético puede recibir público visitante y Giat que era una de las que estaban que no podían ahora ni siquiera la han nombrado muy bien así que acá tenemos tres canchas que pueden recibir público visitante después lo que es monumental barrio perro y la guajita no pueden hablar público visitante bueno así que así que veremos como sigue a ver que seguramente te vas a reunir en estos días con los clubes para a ver de qué mandaron lo que tienen que hacer de todos modos cada uno de los clubes o no si 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 hoy lo notificaban y les y les decían lo que tienen que hacer pero eso o sea a ver eh mi enojo es porque ellos tendrían que haber mandado lo que tienen que hacer cada uno y darle un tiempo a los clubes acá acá no es que uno sopla y sale plata de dentro de los mangueros de lo que sea acá los clubes se rompen el domo laburando para juntar un mango eh y más los equipos más chicos viste y de golpe vos les decís que no puede recibir visitantes de un día para otro es una cosa es una cosa barba Miguel ¿cuál es el promedio? sí te quería preguntar ¿cuál es el promedio de la cantidad de gente que va a los estadios de Trenquelauken? si vos calcula que eh eh quien sea más gente viste bueno el clásico sea de peredero a todo su lado en un partido eh son argentinos un otro día pero después cuando juega eso atlético progreso en el servicio 50 mil pesos de recaudación o las dos hinchadas imagina que se hablaban de hinchadas solas hace hace 20 mil pesos 25 mil pesos o pagás la policía o pagás el árbitro tenés a ver estamos hablando de 50 mil pesos recaudación bruta a eso tenés que descontarle la policía los árbitros y la seguridad privada que ponés para que no te rompan el alambrado ¿cuánto te queda en el zarandeo? nada sí vocabulás que hoy primera y tercera el árbitro están corrando 17 y medio más 11 de policía y ya tenés 28 mil pesos casi casi 30 lucas de gastos tenés exactamente sin contar que tenés los que tienen seguridad privada para que no se metan por ahí porque bueno te meten 10 personas y perdés 4 mil personas a veces se justifica y a veces no pero bueno Miguel ¿la Liga nunca más recibió dinero de la televisión? no nunca nunca más yo nunca recibí nada porque estos días estuve hablando con alguien que fue parte de la Liga y me decía que en aquel momento se recibió algo como para pagarle a un empleado ahí de la Liga después con el tiempo se fue desvaneciendo eso y ya cada vez mandaba al menos hasta que no mandaron más sobre todo cuando fue el fútbol para todos el famoso fútbol para todos pero bueno hoy no les envía nada nadie les envía nada no nosotros la Liga se banca por el aporte de los clubes nada más lo que pagan los clubes por mes con eso se banca la Liga ¿y de cuánto es ese aporte mensual? ¿cuánto factura? 10 mil pesos para pagar a un empleado pagar a un empleado pagar los gastos pagar contador pagar la afiliación en la federación y gasto que les demandan bien bueno Miguel gracias esperamos que se solucione todo y que los clubes puedan de alguna manera ver como sacan esto adelante para que no se les caiga la recaudación porque sabemos que si no es inviable el fútbol aquí en Trenquilauquen sí esperemos esperemos a ver que esto tenga una solución pronta gracias Miguel gracias muy amable Miguel Pacheco presidente de la Liga Trenquilauquense de Fútbol hablando sobre este bueno este aviso de la previda a través de la policía hoy se le comunicó a la Liga que los clubes que no tengan hechos estos pulmones para los visitantes no podrán recibir visitas de otros clubes que jueguen que hagan de visitantes por supuesto así que bueno es lo que pasa hoy en nuestro fútbol en este fútbol chacarero que como decimos las recaudaciones son muy pocas la mayoría de estos gastos para pagar gastos bueno si no le dejan entrar a visitantes que sumás un dinerito más es tan complicado